El club deportivo Azuqueca se pone esta tarde al día. Los rojinegros jugarán desde las 6 de la tarde ante el Atlético Albacete, partido correspondiente a la vigésima jornada y que se aplazó en su momento por la COVID. En juego tres puntos muy importantes, no solo por el valor que poseen, sino porque sobre el terreno de juego se medirán dos equipos que pugnan por seguir el rebufo de la zona noble de la tercera red. Una meta con un premio añadido e inesperado esta temporada, la de evitar futuros sustos en forma de descensos por arrastres. El antecedente más próximo habla de igualdad máxima. De hecho, en la tercera jornada ambas escuadras firmaron un empate sin goles en el San Miguel.